Gloria al Señor, Dios les bendiga hermanos Están con frío verdad, ahí se les echa de ver que están con frío, están con frío Proverbios capítulo 26, Proverbios capítulo 26 mi hermano Queremos platicar esta mañana sobre enfermedades peligrosas Lo dice conmigo mi hermano, enfermedades peligrosas Mi hermano hay tantas cosas que se transmiten de forma tan rápida Y que rápido enferman a los seres humanos cuando están sus defensas bajas Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 5 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega Así no conviene al necio la honra Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo Así la maldición nunca vendrá sin causa El látigo para el caballo, el cabestro para el asno Y la vara para la espalda de quien mi hermano Cuatro, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad Para que no seas tú tan bien como él Responde al necio como merece su necedad Para que no se estime sabio en su propia opinión Todos en el seis, como el que se corta los pies Y bebe su daño, así es el que envía recado por mano Oramos al Señor Padre, te damos gracias en esta mañana Es un enorme privilegio estar delante de tus hijos En esta hora Señor pido el perdón de mis faltas Señor Límpiame cada una de ellas, las confieso voluntariamente Para alcanzar tu misericordia Oramos Señor para que hables a nuestros corazones Para que exhortes nuestras vidas Para que nos ayudes Señor a prevenir diversas enfermedades Dentro de nuestra alma en Cristo Jesús te lo pedimos Amén y Amén Puede tomar su asiento Le decía, ha estado muy resonante fuertemente Esta enfermedad del coronavirus y que causa mucho problema Pero hay otras cosas que están acá en nuestro país En nuestro ambiente que se generan Y uno no se precata, uno no se cuida, uno no le presta atención En los primeros años de escolaridad de un niño Y estando en contacto con sus compañeritos Existe una gran cantidad de enfermedades hermano Esta es la enfermedad del catarro o las famosas gripes Y esta se transmite de forma tan rápida hermano Alguien estornudó, alguien dejó una toalla, un pañuelo Un Kleenex, algo ahí infectado Alguien más lo tomó y se transmite de forma rapidísima La conjuntivitis que es una inflamación de los ojos Que es tan fácil cuando alguien uno se rasca los ojitos Que no es correcto Y queda el virus en las manos Y este al saludar a otra persona O el estar en contacto en la misma área Se contamina Las famosas gastroenteritis Que nuestros niños rápido Todos se comparten la comida El agua, los platos, la cuchara Y rápidamente se enferman ¿Quién no se ha enfermado de varicela? Mi hermano Y que la varicela cuando uno está niño O está jovencito Pues le pega más o menos Pero cuando le da a los adultos Padre Santo Eso sí es fortísimo Y habrán otras más cantidades de enfermedades peligrosas Y quizás más que todo contagiosas De una forma tan rápida Pero esas enfermedades físicas Algunas pueden controlarse con medicamentos Otras tendrán que tener una manera quizás quirúrgica Para retenerlas o quitarlas Pero hay enfermedades que están llegando a nuestra alma O que están inmersas en nuestra alma Que no nos permiten ver verdaderamente la gloria de Dios Así como hay enfermedades como la gripe Que se transmite fácilmente De un contacto cercano Así hay enfermedades en su corazón Como en el mío Que rápidamente se van propagando Existe un video en las redes sociales Si puede buscarlo Y nuestro pastor general Nos decía constantemente hace poco eso Y es el virus de la actitud Una actitud positiva Se transmite rápido a mi hermano A mí siempre me molestan Que yo saludo gritando Y diciéndole Dios le bendiga hermanos Y ese soy yo Así soy yo Y así voy a morir Así me hizo el Señor Así me dejó el Señor Y quizás cuando esté ya en la tumba Igual en la tumba Le voy a gritar Dios le bendiga hermanos Pero se transmite Pero que tal si vengo Bendiga hermanos Como me va a contestar usted Ay que se muera Es una manera De como querer ilustrarle a ustedes Que hay cosas que se propagan Así de rápido Y la primera enfermedad Que quiero platicarle a usted Y que creo que el Señor Quiere que platiquemos Está en el versículo 1 al 12 Del capítulo 26 de Proverbios Y dice Ve el versículo 1 Como no conviene La nieve en el verano Ni la lluvia en la ciega Así no conviene ¿A quién dice mi hermano? Le voy a contar Que es la necedad La necedad es la cualidad O el adjetivo Que se describe a un individuo Que se caracteriza Por su ignorancia Y por actuar De manera Desacertada La necedad Es una actitud Inapropiada Que adoptan Algunos individuos Que son tercos E insisten En llevar Un proyecto Sin medir Las consecuencias Te vas a caer Te vas a caer Te dije Te dije Que te ibas a caer No te vayas por ahí No te vayas por ahí Te fui Ay mira Donde te fuiste Es que vos Si sos ¿Cuántas veces Le hemos dicho A alguien eso así? ¿Sí o no? Ahora usted y yo Cuán necio somos ¿Verdad que le hace daño El café hermano En la noche? Le da reflujo Le da gastritis Le altera La presión arterial Quiere café Tienes pan ¿A cuánto nos han prohibido Una cantidad de cosas Que comer hermanos? Chile ¿Verdad? Y es que a todos Le quieren echar chile Hasta el azúcar Le quieren echar chile Y en la noche está Ay 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 Me muero Tráeme un papel Te voy a hacer el test Y que le va a dejar Hermano Mis hijos Me desprecian Mis hijos Ya no me buscan Nadie me quiere En esta vida ¿Sabe por qué? Porque cometemos El mismo error Siempre De hostigar De ofender Y de dañar Sin medir Las consecuencias La necedad Te hace Y me hace A mi hermano Estar atado A personas Que no tenemos Que estar atados La necedad La necedad Nos sigue Haciendo actuar De una manera Sin medir Nuestras consecuencias Nos peleamos Con los vecinos En la calle Nos peleamos Por un parqueo Nos peleamos Por una silla Hermano Es que aquí Me siento Y aquí Me siento Y aquí Me Quítame Aló La necedad Está amarrada De otra enfermedad Fíjese Que se llama Soberbia Diga conmigo Soberbia Y la soberbia Mi hermano Es el Sentimiento De sobrevaloración Por encima De los demás Cuando no se nos puede Decir nada Porque somos Mira hijo Y no crees Que no sale No, no, no sale Mejor Yo sé Cómo llevo Las cosas Mira papi No me digas Nada Que yo sé Cómo llevo Tu vida Si mami Pero ya tengo 54 años Déjame vivir ¿Está conmigo Hermano? ¿Cuántos Nos consideramos Soberbios? Los demás Que no levantaron La mano Son soberbios En algún momento Actuamos Con necedad Y sabe A qué punto Lleva La necedad Y la soberbia En destruir Matrimonios En destruir Familias Porque seguimos Actuando De una manera Tan altanera Tan soberbia Que dañamos Aquel ser Que en algún Momento Dijimos Jura usted Amar a esta persona Para el resto De su vida Y ya Y con el momento De ponerla Sí Juro Sí Prometo Con ella Estaré Por siempre Media vez No aparezca La vecina La necedad Hace enamorarse De personas Que nunca Van a ser La persona Ideal Para su vida La necedad Y la soberbia Nos hace actuar De una manera Mi hermano Que no nos interesan Los comentarios Y los consejos Que otra persona Puede darnos Dice el versículo Número dos Como el gorrión En su vagar Y como la golondrina Sin vuelo Así la maldición La retribución De nuestros actos Nunca viene Sin causa Mi hermano Si nos ponemos A pelear En la colonia A llevarnos Las que somos Lo mejor del mundo Hermanito lindo Nos va a ir mal Jesucristo dijo Aprended de mí Que soy Manso Quiero hacer Una ilustración Y con todo respeto Se lo voy a decir En nuestras colonias O residenciales Donde usted viva ¿Verdad? O en el castillo Donde usted Se encuentre viviendo Allá en su castillo En Apopa Mexicano San Marcos ¿Sí? Más de algún vecino Tiene algún perrito Que le ha causado Molestias ¿O no? Sale el perrito Y empieza A ladrarle ¿Y qué hace uno Hermano? ¡Cállate! ¡Eso vea! Y según nosotros En nuestra cabecita El perro va a decir Oh, me va a golpear Me haré a un lado El perro sigue Ladrando ¿Y qué sería Lo correcto Pastor? Ignórelo Perdón por la expresión Pero lo voy a decir Así como lo dijo Don Quijote Le dijo Sancho Panza Mira, están ladrando Los perros Sí, le dijo Es porque estamos Avanzando Pero la necedad En nuestro corazón No nos hace ver Que estamos dañando Lastimando O ofendiendo A alguien La necedad De nuestro corazón Nos hace actuar De una manera En la que estamos Hundiendo A nuestras familias Nuestros negocios Nuestras propias vidas La soberbia De nuestro corazón Mi amado hermano Créame Créame lo que le voy a decir Nos va a causar Una gran soledad Le pregunto La gente quiere estar Con nosotros O cuando llegamos Los demás se van Ay, mira Está sucio Aquí no hace limpieza A usted niña ¿Y qué le va a hacer De comida A mi bebé? Y ya tiene 65 años El hombre A ver Está muy salada ¿Verdad? Va a querer Suegrita comida No Yo estoy bien No vaya a ser Que me caiga mal Está conmigo hermano Una primera enfermedad Y es contagiosa Mi hermano El que se junta Con sabios Más el que se junta Con necios Va a ser quebrantado Yo recuerdo Hace muchos años Atrás Sirviendo en una iglesia Filial Yo servía Como encarga Apoyo de púlpito También cantaba Los coritos Daba los anuncios Terminaba Le entregaba El espacio Para la predica Al pastor Bajaba Dizque a ver Escuela bíblica Andar dando vueltas ¿Sabe qué hacía? No había culto Y un día recuerdo Que cuando ya estaba Por terminar De cantar La de la ofrenda Se acerca el pastor Que estaba en ese momento Yo sirviendo Y me dijo Se queda aquí sentado Es que solo Ahí se sienta Que ahí se siente Fue lo mejor Que hizo Para mi vida Porque muchas personas Que andan allá afuera Vienen a la iglesia Pero no vienen A alimentarse Porque cuando Nuestro ego Nuestra soberbia Y nuestro orgullo Está tan alto No permitimos Que nadie más Nos dé un consejo Hermanito Y nos está Yendo mal No hay trabajo No hay salud No hay felicidad Y todos pensamos Que es una prueba Del enemigo Que es un dardo Del enemigo No hermanito Veamos lo que hay En nuestro corazón ¿Está conmigo hermano? ¿Cuántos buenos trabajos Hemos perdido? Por nuestra necedad ¿Cuántos buenos amigos Se han ido de nuestra vida? Por nuestra necedad ¿Cuánto hemos dañado A nuestros hijos? Por nuestra necedad Vea lo que dice el versículo Lo veo serio hermano Me encanta Me encanta Dice el 3 El látigo Para el caballo El cabestro Que es el freno Para el asno ¿Y la vara ¿Para quién Mi hermano? ¿A cuántos Los mandaron Alguna vez A comprar tortillas? ¡Anda a traer las tortillas! Y se iba A traer las tortillas Y a las 20 40 minutos Ya viene mamá Y las tortillas ¡Uy! Se me olvidaron Ya vengo ¿Por qué? ¿Haces limpieza? Nunca le dijeron Esa frase Cuando venga Quiero hallar Limpia la casa Y llegaba La madre A la casa ¿Y qué encontraba Hermano? A mí ¿Sabe cuál es el problema? Que en la actualidad Se siguen Repitiendo las cosas ¿Cuántos caballeros Estamos acá Con nuestro vehículo Y empezamos a escucharle Un ruidito ¿Verdad? Un ruidito Sencillo Hijo No vas a revisar Ah no Ya se la va a quitar Ya se la va a quitar Ya se la va a quitar Explotó el carro Y muchas veces Están pasando Cosas en su vida Y uno dice ¿Por qué Señor La agarras conmigo? ¿Por qué Si a mí no me sale bien? Todos se quejan de mí El jefe se queja de mí La fulana se queja de mí Todos se quejan de mí Por algo será Y usted pastor Ha sido necio Uh como no se lo imagina Soy terco Como no se lo imagina Pero en lo malo Muchas veces También cometemos Ese error Con la terquedad Dice el versículo Número cuatro Nunca respondas Al necio De acuerdo Con su necedad Para que tú También No seas ¿Qué dice? Cuando nos rebajamos Y perdemos La paz De nuestro corazón Porque otras personas Nos provocan También actuamos Con necedad La necedad Mi amado hermano Es algo que está Impregnada En el corazón Del ser humano La soberbia No nos permite Ver los errores Que estamos cometiendo Sería usted Y seríamos capaces De decirles A otras personas Mira Puedes decirme En que estoy fallando Y recibir las Críticas Sin molestarnos Yo sé que hoy No van Muchos van a decir Ay que chistoso Estuvo el sermón Porque no me interesa Que sea chistoso Me interesa Que ustedes Y yo crezcamos Más en el conocimiento De Dios Y en aquellas cosas Que nos roban Las bendiciones Del Señor Gloria sea al Señor Porque Dios Lo que siempre Castigó al corazón De Israel Era la necedad Y en que se marcaba La necedad Del pueblo de Israel En que buscaban Otros dioses Separado de mí Nada podéis hacer Dice la palabra Como la puerta Gira sobre sus quicios Sobre las Bisagras Así el perezoso Se vuelve ¿En qué dice? Llegamos tarde A muchos lugares ¿Por qué? Llegamos tarde Al trabajo A la universidad Los niños Llegan tarde Al colegio ¿Por qué? Y la pereza A la que quiero referirme No solo es A las actividades Diarias A la pereza Del crecimiento Espiritual Vas a orar Ay es que me siento Con sueño Me siento cansado Me siento Ay ya no aguanto Hagamos el altar Familiar Ay es que ¿Para qué? Si no Ay no La pereza Mi amado hermano Que hasta los señores De nuestra iglesia Tradicional Le llaman uno De los pecados Capitales Es la flojedad Estamos Si no se acaba Esa pereza Espiritual En nuestro corazón Si no se acaba Ese momento De estar acostumbrado Ay es que no Para qué Vas a leer No Y vas a trabajar No Y vas a estudiar No Es que no sé ¿Sabía usted Sabía usted Que se pierden Grandes oportunidades De empleos Y de becas Porque nadie Las va a buscar Trabajo Muchas veces Si hay mi hermano Lo que nos falta Es la disposición ¿Sabes cuál es la pereza ¿Sabes cuál es la pereza Mi hermano? No hablarle a sus hijos De los problemas Que se van a enfrentar Si siguen así Ay para qué Lo voy a decir Ay si ya ni le hacen caso A uno Ay que quede La pereza Mi amado hermano Es malgastar el tiempo En otras cosas Dice el versículo Número 15 Mire esto Que esto es crítico Mi hermano Mete el perezoso Su mano En el plato ¿Y qué pasa mi hermano? Y en su mano Usted tiene su plato Fíjese La palabra de Dios Es su plato Pero es que Bien chiquita La letra Pastor Es que yo no Le entiendo Pastor Es que yo No lo veo Pastor Es que Mientras más Excusas Y sabe que Me encanta a mí Vea el versículo 16 En su propia Opinión El perezoso Es más sabio Que que dice Aparte de Perezoso Necio Necio Y soberbio ¿Está conmigo Hermano? Dirá usted Pastor Pero yo estoy Aquí a las 7 De la mañana No soy perezoso Si así ando Pegado todavía Los ojos Mire del sueño No, no Está bien Pero el resto De la semana ¿Sabes qué Nos mata el tiempo A nosotros? Las redes sociales Y hoy aquí No hay nadie Que diga Yo no tengo Hasta las abuelitas Ya tienen Facebook Ah La hermana Lidia Ya que es acá También tiene Facebook Ahí está Tercera enfermedad Versículo 17 El que pasando Se deja llevar De la que Mi hermano De la ira En pleito Como Como dice Mi hermano Es como el que Toma al perro Por las orejas Como el que Enloquece Echa llamas Y saetas Número uno Le dije La necedad Y la soberbia Número dos Es la pereza Número tres La ira La ira Mi amado hermano Es aquella Cantidad De sentimientos Encontrados Dentro de nuestro ser Que se amarra Que se abona De una cantidad De emociones Negativas La Biblia dice Airaos Pero no Pequéis No se ponga El sol Sobre vuestro Enojo La ira Mi amado hermano Es reaccionar De forma Violenta Ya sea De forma Verbal O física En contra De una persona Una persona Iracunda Es aquella Que no controla Sus emociones Y explota Y dice Muchas veces Cosas que lastiman De las cuales Después se arrepiente Una persona Iracunda Renuncia A un buen Trabajo Una persona Iracunda Renuncia A una Buena familia Una persona Iracunda Oiga esto Padece De múltiples Enfermedades La enfermedad Más clásica De las personas Iracundas Son problemas Cardiacos Yo a mis 38 años Ya casi Que estoy Por llegar Me pongo A pensar Que yo Solo bravo Muchas veces Ando hermano Y con quien Conmigo mismo No hay días Hermano Que no se ha levantado Que usted Ni usted solo Se aguanta Ahí está Ya me extrañaba Que no hablaba Que se vea El espejo Y dice Ay que me caigo Mal Que me caigo Mal Que me caigo Mal 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 Y sabe Por qué es eso Porque andamos Cargados En nuestro corazón Porque seguimos Cargando dolor Resentimiento Enojos Porque seguimos Llevando en nuestro corazón Todo aquello Que no nos da la paz Sabe una cosa hermanito Muchas veces Nuestros seres queridos O aquellas personas Con las que teníamos Algún problema Ya no están aquí Ya pasaron a la presencia De Dios Y todavía seguimos Enojados El matrimonio Se acabó Basta bien Se acabó Se divorciaron Los dos señores Pero la señora Todavía anda Como que alambre Reison En el estómago Es que tu tata Fue aquí Es que tu papá Fue allá Y ni me lo mencionas Mamá Fíjese Que mi papá Aquí no viene A esta casa No viene Y si viene Le echo A la policía Mire papá Fíjese Que no me hablé De esa mujer Esa mujer No significa Ya nada En mi vida El hecho Que haya sido La número 44 De mi esposo Hermano Si yo le pidiera A usted Que se moviera A la derecha O a la izquierda Lo haría Depende Aquí ya tengo Calientito Yo fui acomodador Hace muchos años Atrás Y yo acomodaba Personas Y cuando le decía Hermanito ¿Crees que se hace Para allá un poquito? ¿Sabes que me decía? Veníamos Venme vos Yo le decía Dios le bendiga Hermano Ojalá se muera Dios le bendiga Dios le bendiga Los acomodadores De ahorita No mi hermano Le hablo yo Yo allá En aquel entonces Uno Necedad Y soberbia Dos Pereza espiritual Tres La ira ¿Está conmigo hermano? Cuatro Versículo 20 Por favor Sin leña Se apaga el fuego Y donde no hay ¿Qué mi hermano? Chismosos Dice el versículo Número 21 El carbón Para las brasas Y la niña Para el fuego Y el hombre Rencilloso Para encender Contienda 22 Las palabras Del chismoso Son como Bocados suaves Y penetran ¿Hasta dónde? El problema De la palabra Del chisme Se llama Un rumor A una habladuría Que suele difundirse Muchas veces Con el objetivo De criticar Otra persona Y perdóneme Todos aquí Hemos sido Chismosos Y dicho En el salvador Chambroso ¿Ya te diste cuenta Del pastor Casa? ¿Qué? No solo Se operó El ojo Azul Yo creo Que hasta Un corazón Nuevo Le pusieron Mira Y ya te fijaste La hermana No Yo solo Te lo comento Me acuerdo Me acuerdo yo Mi mamá Le decía A mis hermanas ¿Qué tienen Que andar Haciendo En otros puestos? Aquí Las tengo yo Dejen de andar Chambreando Porque los chismosos Se meten En problemas Mi hermano A los chismosos Los demandan Y lo que me llama La atención En el versículo Número 21 Es aquellas personas Que tratan De meter Ese veneno En contra De otras personas Cuidado Padres de familia Si lo hacemos Contra nuestros hijos Hablando mal De nuestros cónyuges Quienes decidimos Estar con esa persona Fuimos nosotros No nuestros hijos Y le llenamos El corazón De odio Y de resentimiento A nuestros hijos De tantas cosas Y el chismoso Muchas veces Peca Y el último Que quiero compartirle Esta mañana Vea el versículo Número 24 Por favor Saca conmigo hermano El que Como dice mi hermano Disimula con que Más en su interior Que dice El odio Es la antipatía O aversión Hacia alguna persona Cuyo mal Se desea El odio Es sinónimo De hostilidad Resentimiento Rencor Lo cual genera Un sentimiento Profundo De enemistad Y de rechazo La quinta enfermedad Que quiero hablarle Peligrosa Para un creyente Es odiar Y el odio Mi amado hermano Dentro de nuestro corazón Genera Enfermedades Que usted no se Pero no se Daría cuenta Su tiempo de vida Se va reduciendo Cuando hay odio Resentimiento Y cuando hay rencor Tome todas las medidas Necesarias Para las enfermedades Para el virus H1N1 Para el coronavirus Para la gripe Para cualquier enfermedad Física Tome las consideraciones Pero que están pasando Con las enfermedades Que están llegando Al alma Mi hermano Que está pasando Cuando dentro De nuestro corazón La insatisfacción Llega a tal punto De generar rechazo En contra de otros Mi hermano El trono de Dios Es nuestro corazón ¿Está conmigo una? Y ese trono Tiene que ser Algo agradable Para Él Pastor Y usted En estas enfermedades Que nos ha dicho ¿Cuántas ha tenido? Todas ¿Y qué le ha causado Pastor? Que mi vida espiritual No avanza ¿Y qué ha tenido Pastor? Uff Una vida infeliz El resultado De todas estas enfermedades Se llama cuarentena Y es el aislamiento Y la soledad Mis hijos no me hablan Nadie me visita Nadie quiere estar conmigo ¿Por qué no me hablan? Porque no se nos puede hablar Hermanito lindo Yo así soy feliz solo La soledad muchas veces Te hace pensar Quitarte la vida La soledad muchas veces Es el espacio Que Satanás utiliza Para seguir Drenando tu corazón De la presencia de Dios Pastor ¿Qué puedo hacer entonces Contra estas enfermedades? Para cerrar Vaya conmigo Al Salmo capítulo 51 Por favor Atracito en su Biblia Y en el versículo 10 Al 12 Está la solución A estas enfermedades Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí No me eches Delante de ti Y no quites de mí Tu santo espíritu Vuelveme El gozo De tu salvación Y espíritu noble Tengamos cuidado Entre estas enfermedades Y usted amigo Que nos visita La principal enfermedad Rechazar a Cristo Como su único Y suficiente salvador Vamos a orar Mis hermanos